Hola a todos, bienvenidos a un nuevo resumen de mercados. Les voy a estar contando cuáles fueron los datos más importantes y más relevantes de esta semana. Lo más importante tiene que ver con lo que dijo Luzda, el miércoles pasado emitió su informe mensual de oferta y demanda en donde el mercado esperaba incrementos de producción en Estados Unidos tanto en soja como en maíz, dado principalmente por el buen clima que está teniendo el desarrollo de los cultivos en Estados Unidos y efectivamente Luzda incrementó el rendimiento tanto para maíz como para soja, pero ese rendimiento estuvo por arriba de lo esperado por los privados e inclusive por arriba de rendimientos históricos estimados por el Luzda. En el caso de soja, la producción podría alcanzar 120 millones de toneladas de las 112 que esperaba el mes anterior, con un incremento fuerte también en el destino de exportación de soja. Esto viene de la mano de que China en las últimas semanas, en el último mes estuvo incrementando fuertemente las compras de la exportación de Estados Unidos, a pesar de las tensiones que se vienen dando, que siguen y continúan entre el gobierno de Trump y de Xi Jinping, pero la realidad es que China necesita seguir importando commodities, sobre todo soja, y ha empezado fuertemente a importar lo que tiene que ver con el maíz. Y Brasil estuvo incrementando también el volumen de exportaciones comparado con el histórico, inclusive con el promedio de los últimos cinco años. Y China ya necesita más, entonces va a buscar no solo a Brasil soja, sino que también está comprando sobre Estados Unidos. Esto que está generando también subas en el precio de Chicago, dado principalmente por la expectativa de una mayor tracción de demanda luego del año pasado, en pleno conflicto entre Estados Unidos y China, donde Estados Unidos tuvo un menor volumen de exportación. O sea, en resumen, ¿qué es lo que está pasando en el mercado de soja? El USDA incrementó para lo que es la campaña 2021. Producción, destino de exportación y también stock finales. El mercado podría haber reaccionado a la baja luego de este informe, porque la realidad es que se espera un gran volumen de producción de Estados Unidos, que podría ser el segundo más alto de la historia. Pero sin embargo, el lunes pasado en el estado de Iowa se dio una tormenta muy fuerte, con fuertes vientos, y se espera una pérdida importante de cultivos y eso también generó subas en el mercado. Porque el USDA le estimó 3,6 toneladas por hectárea de rendimiento en soja, un rendimiento histórico, que hay que ver si efectivamente se da este rendimiento luego de esta tormenta que pudo haber afectado gran parte del territorio de uno de los estados que mayor proporción de volumen de producción aporta. Por esto que se generaron las incógnitas. También el mercado de Chicago reaccionó a la alza la semana pasada. Luego del informe de exportaciones de Estados Unidos, donde tanto para la campaña 19-20, que es la disponible, como para la campaña 20-21, Estados Unidos tuvo un gran volumen de exportación que estuvo por arriba del rango esperado. Ahora bien, ¿qué está pasando en Argentina? Lo que tiene que ver con soja, el precio disponible se encuentra cotizando también al alza y el productor, a pesar de estos precios y de tener gran volumen de mercadería sin vender, no se encuentra vendiendo a buen ritmo dado, principalmente porque hay bastantes interrogantes de cara a la campaña que viene y hay mucha incertidumbre interna, que es la que generalmente tenemos política económica, en donde hoy no hay posibilidades de resguardo de valor, por ende, el productor está eligiendo quedarse con grano. La realidad es que hoy la capacidad de pago de la exportación y de la industria está por arriba, perdón, por debajo del precio disponible, es decir, que se está pagando un premio. Y aquellos productores que tengan necesidades financieras puntuales, la realidad es que hoy es una buena oportunidad para vender soja. De no ser así, de querer seguir guardando, existen también oportunidades para resguardar el valor, comprando opciones en el mercado, existen puts a noviembre que podrían tener, digamos, generar un piso de precio en torno a los 235 dólares por tonelada. Esto, digamos, es lo que viene haciendo el mercado de soja. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quedate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos, ¿la probás en Office Banking o la app? Galicia Rural. Roto en Fardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación. Gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El momento donde necesitamos crecer y potenciarnos es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta. Decisiones rentables. Contactá a tu red selecta. Bueno, y como les decía al principio con respecto a lo que dijo el USDA para maíz, se incrementó la producción esperada de 381 a 388 millones de toneladas. La realidad que eso es una de las producciones más altas de lo que podría llegar a tener Estados Unidos. También hubo un incremento en las estimaciones de existencias finales, alcanzando las 70 millones de toneladas. Pero a pesar de estos datos bajistas, por el gran volumen de producción que va a tener Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos es el principal exportador, productor y consumidor de maíz del mundo. Así que claramente lo que sucede en este país influye sobre el mercado de maíz. Tener tan buena expectativa de producción es bajista para los precios, pero el mercado reacciona al alza. Por lo que les comentaba, esta tormenta que sucedió en el estado de Aioca, que es uno de los principales estados productores también de maíz. Así que hay que ver si finalmente Estados Unidos va a poder producir esas 388 millones de toneladas que estimó el USDA en el mes de agosto. Ahora bien, con respecto al mercado local, nosotros estamos obteniendo, si vendemos maíz, un precio en el mercado a término de Buenos Aires en torno a los 140 dólares por tonelada. Esto se debe principalmente, este incremento del precio disponible, por la atracción de la demanda, específicamente de la exportación, que, digamos, está necesitando mercadería y está generando negocios, dado principalmente por los retrasos de cosecha que está teniendo maíz, perdón, que está teniendo Brasil con su maíz de safrinha. La realidad es que Brasil también vuelca al mercado, en igual momento que nosotros, el gran volumen de lo que es su cosecha tardía, pero viene con retrasos. Entonces Argentina está siendo altamente competitivo en cuanto a precio FOB para la exportación, para poder volcar ese volumen. Es por eso que hoy estamos teniendo estos 140 dólares por tonelada, que es un precio por arriba de la capacidad de pago de la exportación, es decir, que nos están pagando un premio. Bueno, si pensamos de cara a la campaña que viene, la campaña 2021, en los grupos de comercialización que acepta, digamos, asesoramiento a los clientes que hace a lo largo del país, la realidad de lo que estamos viendo es que lo que tiene que ver con las ventas de cara a la campaña que viene, sobre todo del maíz temprano, vienen en torno a un 20%, con un precio promedio en torno a los 140 y eso viene de la mano también de aprovechar estas oportunidades que está brindando al mercado, porque se presenta la incógnita si Argentina finalmente va a poder sembrar toda el área de maíz que esperaba, o si se va a poder sembrar en tiempo y forma, sobre todo el maíz temprano, porque la expectativa o por lo menos los pronósticos hablan de un año niña, lluvias por debajo de lo normal, que podrían retrasar o inclusive impedir la siembra de lo que puede llegar a ser el maíz temprano. Esa incógnita de siembra del maíz temprano es lo que está generando las subas de precios de cara a la posición abril, que es la posición cosecha de la campaña que viene. Y eso también repercute en lo que es la posición julio, que también estamos viendo incrementos de precio, por eso para aquellas personas que ya tengan, digamos, asegurada un área que pueden llegar a sembrar, o tengan alguna necesidad de realizar algún canje a futuro y demás, seguir de cerca estas posiciones porque la realidad es que el maíz está cotizando al alza. Hay que ver qué sucede, cómo se presenta justamente el avance de siembra en Argentina y cuál va a ser la intención final de siembra para ver qué sucede con el precio, pero la realidad es que hoy estamos viendo precios en torno a los 130, 135, que son valores para ir captando, para generar precios promedios, que eso es lo que siempre hablamos. Y por último, para cerrar, lo que tiene que ver con el trigo, a nivel internacional se vienen confirmando de a poquito las buenas producciones, lo que tiene que ver con el hemisferio norte, la Unión Europea, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, en el informe de Luzda del mes de agosto se incrementó la producción de Rusia, hay que ver finalmente si esto se confirma, pero se espera que la producción a nivel mundial se encuentre por encima de lo que fue la campaña pasada con una recomposición de stocks. Esto a nivel mundial, digamos, a nivel precio es bajista, hay que ver qué sucede a nivel interno, dado que climáticamente estamos en momentos en que gran parte del territorio, de lo que tiene que ver con Córdoba, sobre todo del sur de Santa Fe, con precipitaciones por debajo de lo normal, que podrían llegar a tener repercusión, o de hecho están teniendo lo que puede llegar a ser el desarrollo del trigo. La zona, digamos, triguera por excelencia, viene con buenas condiciones y no habría ningún tipo de problema productivo, pero la realidad es que hay que ver si Argentina finalmente va a poder producir las 19, 20 millones de toneladas que se esperaban. El precio a cosecha sigue siendo en torno a los 170, 175, y que aquellas empresas que no tengan hechas ventas a futuro captar este precio para, digamos, sigue encontrándose por arriba del promedio de los últimos años y para aquellas empresas que tengan una incógnita o no saben, avanzaron sobre ventas pero no quieren seguir arriesgando, se puede, digamos, vender en el término o mismo comprar alguna opción para acompañar alguna suba. La realidad es que climáticamente hoy estamos en gran parte del territorio, se están necesitando precipitaciones y las perspectivas de año niña generan preocupación. Esperemos que estas lluvias ceden y bueno, para aquellos que necesiten comprar insumos, las relaciones de canje o relaciones de precios, sobre todo en lo que tiene que ver con el maíz, con esta suba de precios, sigue siendo interesante para poder captar. Bueno, eso es todo por hoy, les agradecemos, muchas gracias.